¿Cómo puedo yo saber que tengo una persona que me está haciendo un ataque energético? ¿Cuáles son los síntomas que puedo yo tener para identificar ese malestar? Muy bien, número uno, las cosas no me salen de una manera correcta, todo lo tengo bloqueado, ya sea el trabajo, no me está rindiendo el dinero, las cosas a como voy en mis proyectos se bloquean, no se dan, mi carro está fallando. Hay muchas cosas que existen traba tras traba, al igual también puede ser una cadena de eventos que te puede estar provocando toda esta situación de un ataque energético. Es muy común que haya personas que con el simple hecho de desearte el mal, con el pensamiento, con las emociones, se puede transmitir una energía negativa y eso te afecta en tu campo áurico o para allá. ¿Qué debo de hacer para liberarme? Estar pues en plenitud y volver a estar restaurado para poder volver a ser como era antes, sea contento, feliz y no como otro de los síntomas que pues igual amanecemos cansados o estamos todo el día cansados, sin ganas de hacer nada, de no levantarnos, no pensamos bien, nos llega un montón de pensamientos negativos. Esto también es un síntoma grave que cuando una persona nos está haciendo un daño con un ataque a nivel campo áurico o energético, nos puede provocar también una pérdida irreparable, incluso hasta en la salud, que estamos estando muy bien de repente, hay problemas de salud que pues no contemplamos. Y los doctores dicen, pues no tienen nada, es más que todo emocional. Tenemos que, número uno para hacer este ritual, para hacer una buena liberación, número uno es hacerte baños de descarga, como ya lo he dicho antes. Una manera práctica es con un vaso de agua, echarle una cucharada de sal y verterlo en una tina grande y darte del cuello hacia abajo baños durante varios días y posteriormente, por lo general son de uno, tres, cinco o siete días. Posteriormente puedes hacerlo, ya sea con hierbas, como hierbas de olor, ruda, romero, albahaca, manzanilla, cualquiera de esas. Puedes hacerlo tres días, cinco días o siete días. Y posterior, cítricos también, puede ser naranja, mandarina o manzana, también hervirlo, colarlo y darte baños y también poder poner un perfume de tu confianza, un perfume que tú uses de todos los días o una loción que puede ser abrecaminos, destrancadera y todo este tipo de cosas. Y una protección según tu fe, dogma o creencia. Puede ser un guaso, un salminito o algo que te identifique con tu fe, devoción y sinceridad. La intención no es devolverles y hacerle daño a la persona que nos esté deseando el más, simplemente protegerlo. Protegerlo de tanta adversidad, de personas que disfrutan o gozan, hacernos sufrir de muchas maneras. Espero que te haya servido este concepto que es un ataque cítico o un ataque energético. Síntomas y cómo solucionarlo. Suscríbete a mi canal, por favor, y comparte todas las transmisiones. Estoy en YouTube, Efraín Humanizador Espiritual, o si no, sígueme en Facebook, Herbario San Pedro. Gracias, estuve contigo y nos vemos primero en una próxima transmisión. Hasta la próxima. Bye, bye. Un saludo cordial a ti y a toda tu familia. Hasta pronto. Un saludo cordial a ti y a toda tu familia. Un saludo cordial a ti y a todo tu familia.